No piensas hacer nada al respecto a este entonces? Pero ahí lo escribe, ahorita vamos a grabar que lo escriba que... Puedo saber porque me agredió señorita Lo voy a denunciar Pero ojalá que denuncien lo que ella hizo también Lo voy a denunciar ¿Qué? ¿Yo estoy haciendo mi trabajo? Dime, yo también ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? ¿Cómo me atacó ella a mí? ¿Lo vieron todos? Sí, ahorita lo vamos a hacer para la madre Vaya ¿Pero usted vio cómo actuó ella? No, pero yo estaba haciendo mi trabajo pues Sí, claro Yo solo vine a hacer mi trabajo Cuando vine me encuentro que ella me pega, me pegó duro, la verdad me sacó el aire Y los compañeros no te están diciendo que te van a coger para que digas que déme su nombre, que déme su documento Usted no lo puede Él me dijo Yo con gusto le di mis documentos Usted no lo puede documentar a los compañeros Porque yo soy policía Sí, pero yo para que quede registrado que me van a... Yo también tengo que guardar mi seguridad como periodista Y usted Disculpe, yo estoy aquí porque estoy esperando un documento Usted en su trabajo corre riesgo, yo también, sobre todo porque soy periodista pues Usted sabe No, ya sep делает No, la maja No... No... No también